Prometeme que unidos tú y yo Juntitos llevaremos nuestro hogar Al cielo donde vamos a morar Juntitos renovando nuestro amor Y en el jardín las flores crecen todo Con el rocío de mi amor por ti Y la violeta expresa en su color Lo que prometen nuestro amor Promete que mis manos tomarás Y al redente Dios me llevarás De allí veré en tus ojos dicha y paz Oyendo la armonía angélica Preciosa luna musical de Dios A nuestras almas llega el pulgón de luz Señales que Jesús envió Es la señal de su aprobación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!